¡Perfecto! ¡Hola, humanos! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Qué bueno que fuimos al supermercado! ¿Te encuentras bien? Por el momento. Si conseguí arreglar bien las cosas, no tendré que moverme de este lugar en todo el día. Espero que todo salga bien. ¡Gracias! ¡Eso significa mucho para mí! ¡Ah, demonios! ¡No veo la manera en que pueda alcanzar la videocasetera! ¡Vaya! Que ni siquiera se te ocurra levantarte. Yo lo haré por ti. ¡Gracias! ¡Me has solucionado un gran problema! Ejercicio con Jane Fonda. ¡Me gusta verla mientras tomo mi café con leche! ¡Escucha! ¡Toma un plato y sírvete! ¡Los tenedores están bien fríos! Tal vez más tarde. ¿Galletas? ¡Ese debe ser el timbre de la puerta! Bien. Quienquiera que sea, me desharé de él. Es decir, no podemos permitir que alguien te moleste. ¡Sí! ¡Dile que se vaya de aquí! ¡Mamá! ¡Qué alegría que estés aquí! 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 ¡Qué alegría que estés aquí!